A los amigos y familiares de Dios, a este hermoso país, a este hermoso país, hemos venido para celebrar el amor y el compromiso que todos han cumplido a este país, que han prometido. A los amigos y familiares de Dios, a este hermoso país, a este hermoso país, a este hermoso país, a este hermoso país, a este hermoso país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.